El Congreso del Estado Tiene mucha razón, estoy prácticamente seguro que ni siquiera las personas promoventes entienden bien lo que están haciendo ¿Debe abrirse a debate entonces? Por supuesto, debe abrirse a debate, debe haber foros La población tiene que ser consultada porque si no, imagínense lo que va a quedar Que el gobierno se vuelve el promotor de la disforia En financiador de amputaciones de miembros sanos En una imposición desde el gobierno Para que por el mero hecho de tener una condición disfórica Se te den bases laborales Sin tomar en cuenta el esfuerzo, el trabajo La pertenencia a un sindicato en donde vas avanzando poco a poco Ah no, todo eso se pone de lado Porque hay algunos legisladores que no están al servicio de la población Sino de ideologías que ni siquiera se han puesto a reflexionar a detalle Hacemos simplemente lo que tiene que haber un puente entre representantes y representados Lo que estamos viendo hasta el momento es que aquí no quieren lanzar puentes hacia la ciudadanía Nosotros en este acto, en este cierre simbólico, en esta clausura simbólica Lo que queremos decirle a los legisladores Oigan, se supone que ustedes tienen que representarnos Se supone que ustedes tienen que escucharnos Escúchenlos Por eso, como dice nuestro líder, él, la rajal Queremos pasar y empezar ese diálogo Que escuche nuestra argumentación Que escuche nuestra voz Y es bien importante decirlo Este tipo de legislación La están pasando en otros estados Sin consultar al pueblo Acaba de pasar Aquí al ladito En Jalisco Que de noche En secreto De espaldas a la población Pasaron algo similar Pero una versión mucho más tranquila Mucho más leve Acá Entonces, lo quieren pasar Con cárcel A las personas que osen Cuestionar Esta ideología De la imposición De la construcción De género O sea, si aquí el punto central Es la promoción Y la imposición Y la financiación Desde el gobierno De un trastorno Que se llama El apoyo de las trans ¿No? Si en verdad Se apoyara a los trans Se tendría que considerar Que son sujetos De derecho a la salud Y por lo tanto Se tendría que ayudar A que fueran atendidos Pero no es lo que están haciendo Con estas seis Lo que están haciendo Es prohibir Que profesionales De la salud Puedan atenderlos Se fijan Cuando tú promueves Una situación De euforia Que es un trastorno Y prohíbe su atención Incluso de salud Y financias Que primero Te mutíen un miembro sano En vez De que te ayuden A recuperar Esa correspondencia De la autoconcepción Y la vida Lo que están haciendo Es promover Imponer La discusión Eso es lo que Estado de Leyes Lo que quieren hacer Es mandar A la cárcel A papás Que no van a atender Una situación De discusión En algunos suicidores No lo van a poder hacer Y encima de eso Los van a mandar A la cárcel Hasta 5 años Que se pueden doblar Si hay falta de capacidad De entender el hecho Un menor de edad Está en esa situación Y explícitamente Aquí dicen Si es menor de edad Entonces fíjense Pueden meter a la cárcel Si esto pasase A padres de familia Que quieren ayudar A sus hijos Si nos vamos a manuales Tal cual De salud Con reconocimiento Internacional Como el BC5 Es internacional No es el parecer Mío, tuyo No Es el global El internacional La disforia Es un trastorno mental Que puede ser atendido Ahora ya Guillem Qantas Que puede ser atendido Que puede ser atendido La disforia Si no quieres